¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, esta vez desde Río Pueblo, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Será un video breve porque es un lugar pequeño, lamentablemente llegamos un poquito tarde, entonces no alcanzamos las embarcaciones. Porque estamos así en un viaje improvisado, planificado venir para acá, pero improvisado recorrer los alrededores de Bariloche. Y ahora hemos llegado bastante lejos, estamos aquí en el Río Pueblo, en lo que es ya la provincia de Chubut, parte de la Patagonia, Argentina. Bueno, como ya les mencionaba, estamos en esta zona de lo que es el Lago Pueblo, que es una zona de embarcaciones, ubicadas acá en esta parte. Y bueno, hacia la derecha está lo que es la Gendarmería Argentina y el límite con Chile. Además está el Arroyo Mero, perdón, Bahía Manza, Cascada Escondida, es todo un circuito, el Río Agua, el Turbio, que salen desde acá, desde lo que es Río Pueblo. Y bueno, acá está la descripción de las salidas de circuitos, cupos limitados, perdón, a la una de 12 horas, límite con Chile y 15 horas también. Y circuito de las Bahías, 17.30 horas, circuito costero, consultas y reservas, y ahí están los WhatsApp, y Facebook e Instagram, Náutica Pueblo. ¿Ya? Bueno, como les dije, llegamos en un horario ya despertino. Entonces, las embarcaciones ya salieron de lo que es esta parte, pero ahí están, esos son los tipos de embarcaciones. Río Arrayanes, Náutica Pueblo. Ya, muy eclasurado, dicen, no ingresar. Ya, pero se puede caminar aquí por el costado. De todas formas, es una zona muy visitada, y ahí está flameando la bandera del campeón del mundo, Argentina. Y esta es la orilla sur de lo que es el río, que tiene dos brazos. Uno que va hacia aquel punto cardinal, y otro que va hacia la derecha, que es donde está el límite con Chile. Pero rodeado de estas hermosas montañas, nieves que aún son eternas, y que permanecen, pese a que estemos inmersos en lo que es el verano. Del año dos mil veintitrés. Ya. Vamos a continuar caminando y recorriendo la orilla de este lago. Bueno, espero que se esté escuchando, hay bastante viento acá. Estamos, estoy a la orilla junto a ustedes de lo que es el lago Puelo. Esta es la playa, la zona costera. Que es el lugar que se transforma en un balneario. Ahí está el sonido del agua, y bueno, muchas personas vienen aquí con sus sillas de playa, con sus quitasoles, a disfrutar de una jornada veraniega, en una de las zonas que no siempre está bajo estas condiciones. Es un clima cordillerano, con bastante frío, en la época invernal del invierno. Entonces, a veces, no siempre se presta para esto, y por ello la gente decide venir en esta fecha, y por ello que vienen en gran cantidad a este hermoso lugar de lo que es el sur, la Patagonia de Argentina. Hacia el fondo, allá está Chile, en la provincia de Palena, y todo esto en la provincia de Chubut, cuya capital es Comodoro Rivadavia. Y está bastante lejos de acá, muy lejos de acá, pero está más conectado con la provincia de Río Negro, El Bolsón y Bariloche. Así que este es uno de los sectores que la naturaleza nos brinda con mucha bondad en la cordillera de Argentina. Bueno, estábamos en la parte posterior a lo que es el embarcadero, el muelle, y ahora hemos caminado hacia lo que es la zona de la izquierda, mirando hacia el sur en este momento. Y bueno, el panorama es prácticamente similar, me refiero en el sentido de que las personas en esta zona también disfrutan de lo que es una tarde de playa, con temperaturas superiores a los 30 grados en este lugar. Y ahora que estamos cerca del atardecer, de todas maneras, esto continúa, porque me imagino que muchas personas van a acampar acá, entonces es una manera de disfrutar todo el día, todo el verano, en esta parte de la República Argentina. Entonces es un lugar mágico, es un lugar familiar y pese a que existe conexión a internet y todo eso, los argentinos no están todo el rato con el teléfono. Y eso que de verdad está masificado, es un medio de comunicación de cada vez más fácil acceso, pero de todas maneras están todos con sus mates, conversando y viviendo la vida en familia. Y conversando con los grupos de al lado, entonces se produce esa relación, digamos, entre los veraneantes y eso transforma que las vacaciones aún sean más mágicas. Y eso me ha llamado apoderosamente la atención. El camino para acá está totalmente pavimentado, se puede acceder sin mayores dificultades. Está muy cerca de lo que es el Bolsón, unos 20 minutos aproximadamente hacia el sur. Y esto es lo que ofrece. Bueno, las embarcaciones deben ser maravillosas, impecables. Ya están retirando los kayaks, ya están retirando todo lo que está en la zona costera. Porque ya de a poco comienza el atardecer. Así que bueno, este fue un muy breve recorrido por lo que es la zona del lago Pueblo. Es totalmente gratuito, es un, digamos, el acceso es liberado. Así que no hay mayores inconvenientes con respecto a aquello. Así que muy bien, desde acá me despido y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Después de este breve video, un muy breve recorrido por el lago Pueblo aquí en la provincia de Chubut. Muchas gracias a todos, suscríbase, dele gracias. Si es que quiere seguir con los contenidos o colaborarme también para continuar viajando. Y también dele like, suscríbase. De verdad que lo voy a agradecer muchísimo. Porque de esta manera podemos continuar con más contenidos de estas similitudes o perfeccionando cada uno de ellos. Muy bien, ahora sí, me despido y será hasta la próxima. Chau, chau.